Grecia dijo que no. Ahora comienza el periodo de lo desconocido. ¿Por qué? Lo analizamos. Los griegos decidieron que no aceptan las condiciones que le impone Europa para probarles un nuevo rescate económico. Los griegos consideran que las demandas de recortes al gasto público, reformas al sistema de pensiones, cambios laborales para ser los más competitivos, son muy onerosos cuando llevan años viviendo en recesión con un desempleo del 25% y con un 50% de los jóvenes en desempleo. Que Europa haga el sacrificio porque no podemos más, dicen los griegos. Aparte, hay una creencia que saliendo del euro y teniendo su propia moneda, los problemas se van a solucionar. ¿Y ahora qué? La situación se complica. ¿Por qué? Primero, Grecia tiene serios problemas financieros, tiene problemas de liquidez y necesita money, plata. ¿Quién se la va a dar? La fecha es clave. Es el 20 de julio. Apúntala. 20 de julio. ¿Por qué? Tienen que pagar 3.900 millones de dólares al Banco Central Europeo. ¿Y qué pasa si no paga? Los bancos griegos no tendrán acceso a liquidez. Resultado, muy probable los griegos no puedan sacar su dinero de los bancos porque no habrá efectivo para satisfacer la demanda. Grecia está usando la presión de la amenaza para que los ayuden, pero no es tarea fácil. ¿Por qué? Europa va a tener que estudiar las opciones con los acreedores si quiere que Grecia se mantenga en el grupo de países que utilizan el euro como moneda. Pero si cede demasiado y Europa permita esta presión de ayúdame o me salgo, ¿quién vendrá después? ¿España con Podemos? ¿Portugal? ¿La izquierda italiana? Por eso esto aumenta la probabilidad de que Europa deje salir a Grecia de la comunidad. Con las consecuencias de la ruptura de la comunidad, ¿será lo menos malo? Claramente para Grecia viene más dolor y para Europa también. Esta decisión abre un agujero negro más complicado para todos. Vamos a Miami con María Lorca Azucino de la Universidad de Miami. Como siempre María Lorca, es un gusto tenerte en el programa. ¿Estás de acuerdo con lo que dije? Pues sí, totalmente. La verdad es que la situación está, yo la veo complicadísima este momento. Lo único que yo pienso es que el tema de que puedan quedarse sin dinero, creo que no hay que ir más allá del día 20. Creo que incluso antes, si mañana, como ha dicho Merkel y ha dicho Hollande, Grecia no pone sobre la mesa un plan claro, estructurado y creíble, que piensen que puede llevar a cabo, porque si eso no lo hacen manteniendo la línea que actualmente el Banco Central Europeo le está dando, con la línea de crédito de emergencia actual de 89.000 millones de euros no es suficiente. Entonces se llegaría a una asfixia de manera automática en un par de días. Ok, María Lorca, vamos primero a coger la parte griega. ¿Qué lectura tú le das para que el 61% del electorado haya decidido votar por el no? ¿Cuáles son las razones detrás que el griego decide, sabes qué, yo no quiero que me sigan imponiendo este tipo de paquetes? Pues mira, yo como lo veo básicamente es que en Grecia actualmente, la situación actual viene de que han tenido durante muchos años unos gobiernos, tanto socialistas como conservadores, muy corruptos, que han gastado demasiado, que se han súper endeudado para darle dinero al pueblo y para que el pueblo viva bien, déjame decirte, sin que el pueblo produzca mucho, porque de hecho Grecia es un país maravilloso y tiene una industria que es el turismo único y exclusivamente las demás industrias no están muy desarrolladas, que digamos, al nivel que tendrían que estar en el siglo XXI. Pero bueno, el caso es que estos partidos, los dos, tanto izquierda como derecha, han sido corruptos, se lo han gastado y básicamente ahora se le ha impuesto al pueblo griego estas medidas de austeridad con las que no están de acuerdo y por eso votaron a Siriza en primer lugar. La parte de toda la presión de una gran recesión viviendo por muchos años, un alto nivel de desempleo, gente hablándole de que en última instancia si se salieran del euro el dracma podría ser una solución, porque incluso Joseph Tiglitz y otros economistas han estado apoyando la tesis del gobierno, digamos de Cipras y del grupo Siriza, de que primero las presiones que está poniendo Europa son muy onerosas y el gobierno, el país no lo debe aceptar. Y segundo, que una solución es salirse del euro, tener el dracma, lo que ayudaría a Grecia, en teoría, a poder exportar más porque tenían un drama barato. Pero claro, como dicen, del dicho al hecho hay un gran trecho porque la realidad es otra. Hombre, la realidad completamente es otra porque, bueno, vamos a ver una cosa, ellos lo que piensan, digamos, la manera sencilla y fácil, fácil de pensar es, bueno, volvemos al dracma, vivimos del turismo, esto del dracma lo devalúan, por lo tanto aquí venir cuesta nada y menos, esto se nos va a invadir de turistas que van a estar llenando los hoteles, van a estar comprando residencias en un país tan maravilloso como tenemos y básicamente cómo exportar, lo poco que exportan encima, les va a salir más barato, pues ellos no ven absolutamente ningún lado negativo de ese escenario que tú has puesto de meter un nuevo dracma o como lo quieran llamar. Ahora, María Lorca, me queda minuto y medio. Grecia está pidiendo que le suelten, o sea, que le hagan una quita de la deuda. Para ti, ¿cuál va a ser el camino a tomar por Europa? O sea, Europa va a ponerse firme y esto vamos a llegar al camino final donde Grecia se va a salir de la comunidad europea, incluso el Wall Street Journal decía hoy en su editorial, es lo menos malo que se salgan. Otros decían, ¿por qué no hacen un referéndum a los europeos para que decían si quieren ayudar a Grecia o no? No, pero lo cierto es que estamos viendo que Grecia se está acercando más. ¿Cuál tú crees va a ser la vía que va a tomar Angela Merkel en Alemania, el Banco Central, la Troika, básicamente? ¿Cuál va a ser la posición que van a tomar? Pues mira, yo creo que las posiciones se van a acercar. Mira, por un lado hoy hay un gobierno de concentración porque básicamente han echado, yo creo, al ala más radical de lo que era el gobierno. Chipre ahora mismo tiene el apoyo de todo, por lo tanto puede ir a negociar. ¿Qué va a negociar? Bueno, pues yo espero que vaya a negociar algo en lo que ellos den básicamente también parte de su brazo a torcer. La deuda hay que reestructurarlo, ahí no queda duda ninguna, desgraciadamente van a tener que hacer una quita, pero también ellos tienen que hacer reformas estructurales, por lo tanto si ellos ceden porque se han quitado a la zona, al área más complicada, yo creo que la Unión Europea básicamente puede entrar. Pero déjame decirte, aquí se está hablando de mucha solidaridad con Grecia, pero amigo mío, también Grecia debería tener solidaridad con los miles de millones de euros que le están llegando, oye, del contribuyente europeo que lo tiene que trabajar, que es muy complicado trabajar y pagar impuestos, y que le han dado 230.000 millones de euros. Si eso no es solidaridad con el pueblo griego, pues no sé, Javier, dime tú. No sé qué decirte, de verdad que no sé qué responderte. María Lorca Azucino, como siempre es un gusto tenerte en el programa. Muchas gracias.